Bueno, la gente te ha apoyado mucho y lo va a continuar haciendo, así que cántanos, soy Johan Vera, ahogándole. No se encuentra dividido y no quiero unirlo, mi amor, ay, ay, mi amor. Bebé, perdóname, déjame explicarte, yo me enamoré de ti, de ella, no puedo perderte. Bebé, perdóname, no puedo escoger, las dos tienen poder, en mí no es tan fácil olvidar de ella, sí. No es que sea un egoísta, que no quiero compartirles, pero son tan adictivos, que no hay río que me quita esta obsesión. De que este dolor esgradecimiento, que no quiero compartirles, porque me voy a quejar si me estoy enamorado de ser dos. Es imposible no amar los dos, aunque yo intento, cabrío y regreso, soy el cobarde que desvino. Dé 버�dorame, déjame explicarte, yo me enamoré de ti deja ver Yo puedo perderte De perdóname, no puedo escoger Las dos tienen poder En mí no es tan fácil Olvidarle ya, sí Estoy hablando No sé qué hacer Loco pensando Que te puedo perseguir Me está matando herirte Primero perdóname Explícate, yo me enamoré De ti es la reina Y no puedo perderte Perdóname, no puedo escoger Las dos Gracias por ver el video